Número de inventario 14BHC0307 Hay un JETA 2012, color blanco Al frente observamos que le hace falta su fascia Unidades de luz del lado izquierdo, unidades de luz del lado derecho se la trae Su parrilla no está rota Ya vemos que está colgando una de las piezas No sé si hace compresor o cual sea Pero está aquí colgando esta pieza Lado izquierdo, salpicadera dañada Completamente dañada la salpicadera Su rin en un rin de aluminio Gantos en buenas condiciones, se ve baja pero en buenas condiciones Suportos en buenas condiciones también Las dos al igual que sus vidrios Su espejo retrovisor también se encuentra en buenas condiciones Siento trasera en un rin de aluminio En buenas condiciones también La puerta está golpeada por este lado Esta parte de enfrente Toda esta parte está golpeada la puerta Lado derecho Igualmente su salpicadera está dañada Todo su cofre está dañado Su parabrisas también se encuentra dañado Completamente dañado Al igual que el cofre Con golpes Y se ven unos raspones que trae la salpicadera Lado derecho Su llanto en buenas condiciones Un rin de aluminio Suporte en buenas condiciones también También se encuentra un poco golpeada Por el lado de enfrente Suporte trasera se encuentra golpeada Por la parte de abajo Sus vidrios en buenas condiciones Al igual que sus manijas Espejo retrovisor en buenas condiciones también Su llanto trasera en buenas condiciones Rin de aluminio Le hace falta la fascia De la parte de atrás también Calaveras dañadas Su cofre viene completamente dañado Por el lado derecho Todo esto es el golpe Está cerrada la cajuela No se puede abrir Medallón se encuentra en buenas condiciones Calaveras del lado izquierdo Se encuentra en buenas condiciones Pero la otra Le hace falta la mica Y los focos En el interior Y observamos Cómo está la tapa De la que es la La parte de abajo En el interior Elevadores eléctricos Asientos y respaldos Son de tela En buenas condiciones Están sellados Estos asientos Por los cuales no puedo Ver lo que tiene En la cajuela Su llave Su gato Una llanta de refacción De las Tempority Perdón De las Pirelli En buenas condiciones Su mar Su moto Su moto Ventiladores Su radiador Y su panel de clima Se encuentran aquí Dañados también En el interior Su toldo En buenas condiciones Todo Todo lo que es El toldo En buenas condiciones La parte de enfrente Elevadores eléctricos Pedazo de fase Que se encuentra En el interior Aquí vemos Una luz Del lado Izquierdo Aquí vemos Unos Seguros También Su estero En buenas condiciones Es de agencia Pero en buenas condiciones Aquí vemos Otro pedazo De De plástico En el techo Del interior Interior del motor Pues aparentemente Se ve en buenas En buenas condiciones Ahí vemos Su batería Ahí vemos Su computadora Viene suelta Pero aquí la trae Aquí vemos La caja de fusiles Que viene ahí Dañada Su tapa La computadora Deja Disposibles No sé si sea Aquí le hace falta Algo Pero no sé Que es lo que le sé Está su computadora Normal Como habíamos dicho El rodeador Y parte del motoventilador Y panel de clima En el interior Y vemos Aquí Es el compresor De clima Que viene tirado En este Y vemos Las mangueras Alternador Su bayonete Su bayonete De aceite Está marcando Es bajo nivel De aceite Nube de contaminación Su placa Bien Normal Con barras Gracias por ver el video.